Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un croissant Pues no hombre, que os voy a traer un nuevo vídeo Nakamas, un nuevo vídeo, que hayan un nuevo vídeo, cuidado ¿Y qué vídeo quinto? Pues no hace falta esa pregunta Nakamas, ya lo habéis visto en el título Los enemigos más completos que ha tenido Luffy hasta el día de hoy Y sinceramente este vídeo se podría llamar de dos formas O los enemigos más completos que ha tenido Luffy o las batallas más completas que ha tenido Porque a fin de cuentas, más o menos son parejas O sea, los rivales más completos han estado en esas batallas más completas En las que han puesto a Luffy contra las cuerdas y ha tenido que sacar lo máximo del mismo Pues con nuevas habilidades y nuevas técnicas que le han llevado a romper sus propios límites Y bueno, quinto, ¿qué usas tú? ¿Qué empleas? ¿En qué te basas para decir si alguien es completo o no? Pues bueno, son bastantes factores que iremos viendo a lo largo del propio vídeo porque los voy mencionando Completo no es simplemente que sea fuerte, sino que tenga unos ideales Que tenga un pasado estable y con el que se explican un poco las actuaciones que tiene de hoy en día Pues que sea fuerte también, que tenga más de un tipo de combate, de habilidades Muchas cosas Nakamas que vamos a ver a continuación No me quiero enrollar porque creo que va a ir para largo Bueno, pues como todos los vídeos que hago Pero empezamos Vamos a ir en orden y vamos a empezar con uno que ya es un clásico de One Piece Que lo hemos visto en bastantes arcos y que no deja de darnos sorpresas Y siempre es un placer verle El señor Mr. Zero, más conocido como Crocodile Probablemente la mayor víctima del nerfeo de One Piece Es decir, pues ya sabéis la historia que digo siempre De que Crocodile llegó en un momento en el que no era el adecuado para él Porque es un tío que ha estado en el nuevo mundo Es un tío que tiene un pasado bastante complejo O eso nos dan a entender Y sin embargo, es derrotado por un niño que no controla a los Hakis Que tiene 17 años Algo no cuadra Y es pues por el nerfeo que suelo decir siempre Crocodile es más fuerte de lo que conocemos ahora mismo Pero por el momento de la serie tuvo que bajar su nivel Crocodile fue el primer personaje que derrotó a Luffy De hecho, lo derrotó en más de una ocasión Tampoco podemos dejar pasar que perteneció a los Shichibukai A los guerreros del mar aliados a la marina Y mediante el cual consiguió que toda su banda criminal La banda baroque que él mismo organizó Estuviese esparcida por una gran parte del paraíso Esa primera parte del Grand Line pues al principio Desde, básicamente, desde el inicio de la Reverse Mountain Hasta el propio Arabasta Abarcaba la saga de este hombre Pasando por islas donde veíamos a esa tripulación A la banda baroque Llegando incluso a dominar un reino entero Arabasta Hablando ya un poco en el tema de poderes Pues desconocemos si posee Hakis o no En principio, basándonos en lo que hemos visto No tiene Hakis Pero muy probablemente sea debido al nerfeo que estoy mencionando Y cuando nos lo encontremos en el nuevo mundo Muy seguramente controlará al menos los dos tipos de Hakis principales A pesar de, en principio, carecer de Hakis Es muy posible que tenga la fruta despertada Su Akuma no Mi de la arena La puede tener despertada Ya que, supuestamente, no es nada confirmado Pero en principio Las logias, su despertar, afecta al entorno Pues el despertar de Crocodile al ser arena Provocaría sequía Casualmente lo que estaba por todo el país de Arabasta Y probablemente no hace falta ser un experto en deducciones Para sacar la conclusión de que fue debido al Asuna Asuna no Mi de Crocodile Con lo que el despertar lo tiene muy probablemente Porque además dio un par de frases a entender en el manga Que en ese momento pues no lo pillábamos como nada especial Pero decía He conseguido elevar los límites de mi fruta hasta poder superarlas Algo de ese estilo O sea, como que ha conseguido sacar más partido aún de una fruta del diablo En ese momento pensábamos Bueno, pues tendrá más ataques o lo que sea Pero claro Ahora que conocemos el despertar Muy posiblemente se deba a eso A pesar de tener una fruta despertada Una gran organización criminal Que estaba repartida por bastantes partes del paraíso E invadir un país entero A pesar de esas cosillas También tenía algún otro punto débil Y principalmente el más remarcable de todos Es que como hemos visto Depende muchísimo de su fruta A la mínima que encontraba un rival Que manipulase los haquis O que tuviese el cuerpo húmedo Y podía golpearle Como pasaba con Luffy Crocodile estaba bastante en la mierda Y respecto a profundidad del personaje Su pasado Las razones por las que está ahora mismo Actuando como tal Y hace un par de años Antes del Time Skip Estuviese actuando de otra forma También tienen bastante profundidad Y eso que muy probablemente No conozcamos ni un 20% Por decir un porcentaje bajo Del pasado de Crocodile De la historia de Crocodile De sus razones Oda no ha mandado a Crocodile Al nuevo mundo para nada Muy posiblemente nos lo volveremos a encontrar Conoceremos mucho de su pasado Su historia Y se nos ha dado hasta el día de hoy A entender Que él quería ser el rey de los piratas Él tenía el sueño de la mayoría de los piratas Cuando salen al mar Él quería ser el rey de los piratas De hecho llegó al nuevo mundo Donde se encontró a Shido Hige Quien probablemente Le hizo perder la mano Que actualmente tiene sustituida Por un Garfio Y fue desde aquel momento En el que perdió toda esa pasión Por querer ser el rey de los piratas Ya no quería hacer ello Y se centró en las armas ancestrales Por eso fue a Arabasta Donde supuestamente Está el arma ancestral Plutón Además por lo visto Su pasado debe ser algo Que la avergüence mucho El mayor punto débil De Crocodile Porque por lo que vimos Y Van Gogh conoce algo Crocodile no quiere que se sepa Bajo ningún concepto Y puede ser que Las actuaciones que tiene hoy en día Ese odio bastante fuerte A Shido Hige Queriendo llegar a matarlo Y otras cosillas Pues como El centrarse exclusivamente En las armas ancestrales Esa cicatriz que tiene el Garfio Son muchas cosas Que no es por diseño de personaje Sino porque tiene un pasado detrás Que justifica O por lo menos da explicación A todas las actuaciones Que tiene hoy en día Y Oda Dedicará Momentos Viñetas Capítulos A explicarnos todo esto Del señor Mister Cero Mejor conocido como Crocodile Con lo que Nakamas yo creo Que este hombre Crocodile Es uno de los personajes Enemigos de Luffy Más completos De toda la serie Otro gran enemigo Que tuvo Luffy Probablemente Dando las mejores batallas De todas Pero que para mi No es tan completo Como Crocodile Aún así No quita que no lo sea Es Rob Luchi Este hombre También ha llegado a poner Contra las cuerdas A Luffy Es más Derrotó a Luffy Y a Zoro En un momento Vale En un momento Y hasta que Luffy No recurrió a su segunda Y tercera marcha Y un poco De cojones De más Pues no consiguió Derrotarle Le puso contra las cuerdas Muy fuertemente Y nos otorgó Para mi Por lo menos Una de las tres batallas Mejor Vividas Por los fans De One Piece Más vividas Mejor dicho Por los fans De One Piece Incluso según para quien La mejor Respecto a tema De habilidades Creo que no hace falta Casi Ni mencionarlo Pero aún así Lo voy a hacer Coño Para esto estoy en este vídeo Grandísimo usuario Del Rokushiki Las seis técnicas Del CP Del Cyper Pool Para pues para Luchar básicamente Para asesinar Y también usuario De la técnica definitiva Del Rokushiki Son seis Pero existe una séptima Y es que si controlas Las seis anteriores Eres capaz de hacer El Rokugan La técnica con la que Casi se carga A Luffy La técnica previa A que Luffy Se fuese a caer Pusiese el pie Y decidiese Reventar la madre Al pobre Luchi Ya que estoy aquí Quiero aclarar Una cosilla Que hay bastante confusión Y es que diferencia Hay entre el Tekai Y el Haki de armadura Y el Kami Y el Haki de observación Y es que realmente Son cosas muy diferentes Lo que pasa Es que dan a entender Visualmente Que es lo mismo Pero no Y aquí está el Tito Quinto Para aclararlo El Tekai Para empezar Es una técnica Única y exclusivamente Del Rokushiki Donde se basa En poner duros Los músculos Únicamente la musculatura E impide al usuario De este Moverse Porque si os fijáis Se pone duro Dice Tekai Y se queda quieto Y recibe las hostias Y no pasa nada Sin embargo El Haki de armadura Endurece todo el cuerpo Como vemos Incluso la propia superficie Con esta capa negra Y puede moverse Permite al usuario Moverse Además de poder usarlo Cualquier persona Y respecto al Kami Y el Haki de observación El Kami No está En las percepciones Como tal Sino en aligerar tu cuerpo Aligeras tu cuerpo De tal forma Que eres una hoja de papel Básicamente Y puedes Y entonces Puedes fácilmente Mover tu cuerpo Sin embargo El Haki de observación Está en prever Las intenciones De tu enemigo Y puedes ver Que te va a dar un puñetazo Entonces a ti Con tus condiciones físicas Normales Eres o no capaz De esquivarlo Siendo capaz De ver Lo que va a hacer tu rival Pero en el Kami No puedes prever Lo que va a hacer Simplemente Aligeras tu cuerpo Por decirlo de alguna forma Y eres capaz De ser más rápido A la hora de esquivar Pues bien Rob Lucci Es el único Que sepamos A día de hoy Capaz de utilizar Todas estas técnicas Además de ser Quien mejor Acata las órdenes Quien más fiel Por decirlo de alguna forma Es a sus superiores Vamos O sea No rechistando En ningún momento Si tienes que hacer esto Matar a alguien Coge y lo hace Sin problema Razón Bastante importante A la hora de justificar Su complejidad Y también Desde luego Es el más estricto A la hora de ejecutarla Si tiene que cargarse A mil personas Pues coge Y se las carga De hecho Como mejor prueba Tenemos su pasado Una razón también De peso A la hora de justificar Si es un personaje Completo o no Lleva desde los 8 años Es decir Hace 22 años Contando actualmente Después del time skip Entrenando Para ser un asesino Del Cyper Pool Y entrenando Pues también Las técnicas del Rokushiki Y ya con 13 años Rob Lucci Fue enviado Por el gobierno mundial A una tripulación De piratas Pues ahí A colarse A una tripulación De piratas Que estaba invadiendo Un reino Y cogió A 500 rehenes Para conseguir El poder A cambio De soltar A los rehenes Para conseguir El poder De ese país Es decir Nombrarse Los nuevos reyes Esa tripulación De piratas El gobierno mundial Confió en un niño De 13 años Para que salvase La situación Lo enviaron Y mató A todos los piratas Y a los 500 rehenes Justificando Que simplemente Eran un estorbo Para completar el plan Y entonces También decidió Asesinarlos Es decir Se derrotó A una banda pirata Que amenazaba A un país entero Y a todos sus rehenes Porque simplemente Eran las órdenes Y para ejecutarlas Tenía que llevar a cabo Ese plan Un niño De 13 años No se trata De un pasado Mega profundo Pero me parece Super bien Que Oda Quiera dedicarle Viñetas del manga A justificar Un poco El por qué Hoy es así Que siempre ha sido Una máquina De matar Una oveja Por llamarlo De alguna forma Puesto que Aunque sea muy fuerte Realmente No tiene una personalidad Muy definida Puesto que tiene El cerebro lavado Prácticamente Acatando las órdenes De sus superiores Pero eso también Me parece un punto Muy a favor Para mostrar Lo complejo que es Vamos a pasar ya A uno más reciente De después del Temeskip Y creo que muchos Obviamente Lo estabais esperando Y es Don Quijote Doflamingo Para mí Hasta el momento El villano Más completo De todo One Piece Y ojo Villano No enemigo Aquí Luego más adelante Entenderéis A qué Me estoy refiriendo Con villano Lo voy a explicar Como enemigo Tal vez no O probablemente Sí también Pero desde luego Como villano El más completo De todos Sin duda Un pirata Que desde luego A la hora de hablar De habilidades Ya no se queda corto Puesto que maneja Totalmente Los tres tipos De Hakis Armadura Observación Y Haki del Rey Ese Haki Que solo una persona Entre un millón De personas Tiene Y es cierto Que en base A va avanzando La serie Pues se va quedando Un poco más débil Vamos viendo Como ya cuando Entramos en territorio De Yonkos Doflamingo No supera apenas El nivel de un comandante De Yonko Aún así Eso no quita Que a nivel general Del mundo de One Piece Con el paraíso Los East Blue North Blue Y todos estos En todo el mundo Es un personaje Muy poderoso De hecho Por eso También estaba En gran parte En el Shichibukai A fin de cuentas Tenemos que tener en cuenta Que lo que estamos viendo Ahora mismo En One Piece Es probablemente De lo más poderoso Que vayamos a ver En la serie A esperas Pues de Kurohige Y de In Pero Kaido Big Mom O sea Ya estamos En un nivel Muy top Entonces es normal Que rivales Que están Desde el principio De la serie Como es Doflamingo Se queden ya Un poco desactualizados Y no solo Se queda En los tres Hakis Sino que también Tiene el despertar De la fruta De hecho fue el propio Doflamingo Quien nos mostró Que es el despertar De la fruta Ese poder extra Más allá Que cuando tienes Un manejo Increíble De tu fruta Eres capaz De hacerlo Si Doflamingo Lo ha hecho Lo acabo de decir Es porque tiene Un gran manejo De su fruta Hemos visto Que es De los hilos Que ha sacado Una innumerable Cantidad de habilidades Como la jaula De pájaros Hacer clones Atacar Poder volar Colgándose de las nubes Como Spiderman Por los edificios Poder estar hecho mierda Y aun así Regenerar todo su cuerpo Por dentro Con hilos O sea Todo lo está haciendo Con hilos Además tiene el despertar Y los haquis Respecto a habilidades Aunque no sea mega poderoso Si que es muy completo Además Doflamingo Tiene una mezcla De dos actitudes Que suelen ser Únicamente Una Que los humanos Solo tenemos Una u otra Y Doflamingo Tiene una mezcla De las dos Y que se confunde Muy fácilmente La de ser un genio Y la de ser un loco Doflamingo Son las dos juntas Consiguió A pesar de no ser De los más fuertes Del mundo Consiguió Ser el emperador El rey Del bajo mundo El tío más importante Influyente De todo el mercado negro De One Piece Que pequeño No es Teniendo en cartera A los mismísimos Jongos Caído Por el tema De las smileys Y Big Mom De manera indirecta Al Caesar Ser un subordinado suyo Y estar en contacto Con Big Mom Por el tema De los bebés gigantes Esto a nivel grande Porque luego además Era el principal proveedor De armas A muchísimos países Que estaban en guerra Es más Como vimos al final De Dressrosa Cuando Doflamingo Cayó Y fue encarcelado Muchísimos países Que estaban en guerra Dejaron de estarlo Precisamente Porque Doflamingo Cayó Y no había manera De suministrarse De armas Y llegó Bastante paz A muchos países Pero también Y lo importante Es que Mantenía también Como él mismo dijo A las fieras del mundo Del nuevo mundo Alimentadas A Kaido Y a Big Mom Sobre todo Y se ha visto Porque es que Mandó al puto Jack A por Doflamingo Cuando dentro De ese barco Donde estaba Doflamingo Estaba Sengoku Estaba Tsuru Y estaba Fujitora Y el puto Jack El muy loco de él Intentando rescatar A Doflamingo ¿Vale? O sea Para que veamos La desesperación De Kaido Ante Doflamingo Porque es un tío Que es muy importante En el mundo Además Es un tío ya Importante A nivel mundial Pero completamente Porque además De ser De los más enteradillos De que está yendo El cotarro Ya que sabía De los muy pocos Que conocía El tesoro nacional De Mareilloa Un tesoro Que ni los tenrubitos Conocen cuál es También Hasta hace nada Tenía los privilegios De un tenrubito Precisamente Porque sabía Lo del tesoro Y le tenían Ahí Vamos Mimadísimo No vaya a ser Que largase algo Tenía los privilegios De un tenrubito Era un Shichibukai Y gozaba De los privilegios De ser un Shichibukai Y además Era el rey De un país Del nuevo mundo Bastante importante Como es Dressrosa Todo esto Un personaje Que realmente Si que es poderoso Pero no llega Al poder de un Yonko Y muy posiblemente Tenga más influencia En el mundo Que cualquiera De los Yonko Tal vez que Shanks No porque actúa Muy bien de balanza Tiene relaciones Con el Gorose Y todo Pero Doflamingo Manejaba todo El bajo mundo Tenía ahí Tenía ahí Manejados también A los tenrubitos Al Shichibukai Manejaba mucho O sea que me parece Que queda más Que justificadísimo Que es probablemente El villano Más completo de todos También tiene un pasado También Oda Le dedicó Viñetas Páginas A un pasado Que vimos que es muy triste Y que en gran parte Explica también Los actos que tiene Hoy en día Ese odio que tiene A los Di Porque él se considera Un dios Se considera un tenrubito Y los Di Son los enemigos De los tenrubitos Con lo que los odio Era un niño Cuando se coló En Marelloa Y descubrió Que era el tesoro nacional También dijo Unas palabras muy interesantes Que es que si hubiese tenido El poder de la Ope Ope no Mi Ese día A día de hoy Tendría el poder del mundo En su mano ¿Qué pasa? Que no tenía la Ope Ope no Mi Es muy posible Que ya conozca Toda la existencia Del mundo Muchos secretos Que conozca Incluso al propio In Y aún conociendo Todos los riesgos Que supone Ser conocedor De todo eso A pesar de que sabe Que en cualquier momento Puede ir cualquiera Del Gorose O quien sea A asesinarle Como vimos en el manga Que Doflamingo Estaba sonriendo En Impel Down Diciéndole a Magellan Que qué pasa Me estás defendiendo De un enemigo Mandado por el gobierno mundial Que ha venido aquí A asesinarme O sea El tío lo decía Tan tranquilo Y a pesar de todo eso El tío Con esa genialidad Y esa locura Mezcladas Actuaba con una sonrisa Siendo el mayor gestor Del mercado negro Estando en relación Con dos Yonkou Siendo más o menos Un Tenruito Un Shichibukai O sea El tío manejaba El mundo entero El cabrón Y bueno Nakamas Ya después de toda esta turra Que estoy metiendo Vamos a pasar al último De todos Que es pues El último enemigo Que ha tenido Luffy Katakuri Y por qué Doflamingo Es el villano más completo De la serie Y no Katakuri Porque Katakuri No es un villano Nakamas Hay diferencia Entre villano y enemigo Doflamingo está constantemente Realizando actos delictivos Del mercado negro Proveer armas Asesinar gente Está haciendo cosas Que se consideran malas Como un villano Katakuri en ningún momento O por lo menos Que tengamos conocimiento de ello Ha hecho nada delictivo Simple y llanamente Ha defendido a su familia A su madre Y a todos sus hermanos De amenazas externas Como era en Luffy Como era Bech Y como eran los demás Únicamente ha peleado Para defenderse Este hombre Pues al igual que Doflamingo Tiene los tres hackies De armadura observación Y del Rey Desarrollados Pero bueno Creo que se considera Bastante obvio Que un nivel Muchísimo más superior Que al de Doflamingo Y especialmente El de observación Que vemos que es La única persona Por lo menos Que conozcamos ahora Junto a Luffy Que lo ha conseguido desarrollar También Tener un hackie De observación Tan avanzado Que puede ver un poco En el futuro Y además Tiene un manejo También increíble De la Mochi Mochi No Mi La fruta Casualmente La superior A la de Luffy La Gomu Gomu Y hemos visto Que tiene un grandísimo Uso No tan completo Como el que tiene Luffy Yo creo Porque Luffy Junto a Doflamingo Para mí Son los usuarios De frutas Rancias Simples Que más le han potenciado La han sabido combinar Hinchándose Combinándolo con Haki Muchas cosas Y Katakuri Es verdad Que su fruta No la tiene tan desarrollada Pero aún así Con su despertar Vamos Crea Crea unos ataques Que te dejan seco O sea que Luffy aguanta Pues porque el guión Lo pide Básicamente Porque le pones A cualquier otro ahí Y a mitad del combate Estaba ya muertísimo Con lo que respecto A calidad de combate Y habilidades De hecho diría Quitando Kaido Que no hemos visto Apenas nada de él Que es el enemigo Más completo Que hemos visto El villano no Pero el enemigo En habilidades de combate Sin duda El mejor Y eso Toy Animation He de decirlo desde aquí A pesar de no ser Una gran empresa animadora Que no hace un anime De calidad exquisito De 10 de 10 Aún así Conocían la calidad De la pelea Y lo que suponía Para Luffy Y nosotros Esa pelea contra Katakuri Y la verdad es que Dedicaron mucho tiempo A animarla Bastante dinero Más de un animador Y me parece Buenísima La pelea Como la han puesto En el anime Para mí Esa pelea Es digna de ver Sobre todo Creo que es el capítulo 870 y 71 Del anime Tenéis que verlo Porque la calidad Del anime Es para mí Brutal Además Oda No ha querido Dejarlo simplemente En un tío Super poderoso Que maneja los tres Haki super bien Y tiene una fruta Despertada increíble No solo eso Sino que ha querido Darle una personalidad Cosa que muchos Mangas Carece Personalidad En personajes Que no sean protagonistas Vimos que tenía Unos complejos Enormes Por su boca Unos complejos Que ni el mismísimo Tío más fuerte De toda la Charlotte Family Era capaz De superar Hasta que llegó Luffy Y a base de hostias Consiguió Quitarle esos complejos De un golpe Prácticamente No posee una gran Profundidad De su pasado Pero aún así Esta vez Oda también Quiso ponerle viñetas Y cuando cayó Derrotado Contra Luffy Vimos ahí Dos paginillas Tres páginas Del manga En las que Vimos que Si que tenía Un pasado Que no fue fácil Tampoco Sabemos que sufrió Bastante discriminación Bastante bullying Por su boca Básicamente Por apariencias Algo que no es Nada extraño En este mundo Tampoco Que porque seas Más gordo Feo Raro Lo que sea Pues ya Sufre de discriminación Y aún así Katakuri Es el gran ejemplo O sea Es un tío que sufrió Que no tenía A casi nadie Para apoyarse En esa persona Y a fin de cuentas Consiguió sacarlo Consiguió quitar Todo eso Olvidar su pasado Y pues ponerse Como el tío más fuerte Quitando Big Mom De la Charlotte Family Eso sí Con Con un complejo Todavía muy pendiente Pero estoy seguro De que la siguiente vez Que veamos a Katakuri No va a tener No va a tener Esa bufanda Ni se va a estar Tapando la boca Porque Luffy Ha mostrado Le ha demostrado a Katakuri Que no importa Tu apariencia física Que lo que importa Está dentro Colega También quiero comentar Lo increíbles Que son los ideales Tan honorables De tanta honra Que tiene Katakuri Que vimos En este mismo combate Cuando Luffy Estaba en una Clarísima desventaja Pues porque había Otros miembros De la Charlotte Family Por ahí Dándole por culo Con los dardos A Luffy Y no podía Concentrarse Al 100% En la batalla Contra Katakuri Y cuando el comandante Que he mencionado Es verdad Que tiene un hack De observación Increíblemente desarrollado Pero no es suficiente Para aún así Equipararlo a los que he comentado Y tampoco quería meter muchos más Porque se me va a quedar El vídeo en 30 minutos Y no al final Con lo que Nakamas Si creéis que me dejó Algún personaje En los comentarios Siempre tenéis la opción De poner lo que queráis Y justificarlo También estaría bastante bien Así que nada más Nakamas Si os ha gustado este vídeo Como siempre os digo Regaladme un like Y suscribíos Si todavía no le estáis Nakamas No sé a qué esperáis Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo